Hola, queríamos saber un poquito tu opinión acerca del taller que estamos llevando a cabo aquí en SACMEN y que está dictando Héctor Torres, qué te ha parecido, cómo ha sido la dinámica Ante todo, agradezco la oportunidad porque para mí fue un buen anuncio ¿Por qué? Porque tenía ya una inquietud literaria pero es cuando a veces nos cerramos a la posibilidad de que haya porque hay que pagar Entonces, siendo SACMEN de tanto prestigio, a mi parecer, y que lo haga totalmente gratis me ha parecido excelente, aparte de que la audiencia de él ha sido y ha cubierto, mejor dicho, la expectativa ¿Qué sugerencia nos darías que de repente, siendo esta nuestra primera, qué le agregarías, qué le quitarías? Oye, realmente, quizás porque conozco poco, no digo que hay una... o sea, que agreguen o quiten Pienso que él ha estado dentro del tiempo y como ha cubierto mi expectativa y me ha despertado o mejor dicho, el gusanito ya se había despertado, la parte literaria Pero ese gusanito se alborotó, vamos a decirlo así Y más bien me estimuló, o me está estimulando a que haga algo más Siento que deben seguir A lo mejor ustedes ponen un nuevo ponente, otras personas que hagan el taller y ayuden realmente al venezolano a que le surja esa chica a este lado Pienso que es importante Gracias Gracias Ok